¡Hola a todos! Esto es... ¡La Veto Radio! Hola, soy Erika. Y yo soy María y somos la entrevistadora de Juanpa. ¿Cuáles son tus tres comidas favoritas? Mis tres comidas favoritas... Pues diría que el asado de mi madre, otro guiso que hace mi madre que está muy rico, que lo hace con patatas, alubias y sepias, que está súper rico. Y, como no, la paella. ¿Cuál es tu película favorita? Es una pregunta complicada, porque me gusta muchísimo el cine y tengo muchas películas favoritas. Alguna, puedo elegir una de dibujo, el libro de la selva. ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es tocar el piano, tocar el violín, el violé, la guitarra, cantar y... jugar con respecto. ¿Cuándo aprendiste lengua de signos? Pues cuando tenía 20 años y tengo ya unos cuantos más. ¿Y cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es cualquier canción de los Beatles. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito se llama 100 años de soledad. ¿Cuál es tu restaurante favorita de Murcia? ¿De Murcia? Un restaurante se llama Signatura, que está súper chulo. ¿Por qué decidiste hacer tu intérprete? Pues porque yo tenía... toda mi vida yo vivo en Molina. Y durante toda mi vida yo todos mis... todos no. Pero tenía un montón de vecinos, seis en total que eran sordos. Y yo los veía hablar entre ellos, mover las manos y demás y decía, esto me gusta. Y cuando tenía 18 años, que me fui a vivir a Córdoba... ¿Dónde está Córdoba? Andalucía. Andalucía. Cerca de Sevilla. Allí estoy viviendo un año y cuando volví, no sabía que quería estudiar. Y los padres de un amigo mío, que son maestros, me dijeron, estudia esto, que está muy chulo. Y así me metí. ¿A cuánto sitio has viajado? Pues un montón. He viajado a los Estados Unidos, he viajado a Perú, he viajado... por los Estados Unidos he estado pues en Nueva York, en Miami, en Washington, en Perú he visto muchas cosas de allí, por casi todos los países de Europa, en España, por todas las grandes capitales, de todas las ciudades, las he visto... un montón. Me gusta mucho viajar. ¿Cuál sería tu viaje más soñado? Mi viaje más soñado, creo que lo voy a hacer este verano y me voy a ir a Nepal, a subir... ¿Qué hay en Nepal? Está la cordillera del Himalaya. ¿Y qué cordillera es esa? Pues en la que está la montaña más grande del mundo, el Everest. ¡Qué guau! Yo al Everest no puedo subir porque no soy alpinista, pero sí que voy a hacer montañín. ¡Qué guau! ¿Y desde cuándo estás trabajando desde el año 2010? ¿Habíais nacido en el año 2010? No, en el 11. ¡Ah! Un año antes de que naciera ahí. Pues ya tenemos entrevista. Pues ya está. Hola, me llamo Nora y os voy a explicar qué es una chita. Una chita es un animal delgado azul con puntos negros y su pelo es de color dorado. Una chita adulta puede alcanzar una velocidad de 112 y 120 km por hora. Los chitas solo pueden ronronear y no pueden rugir como los tigres y leones. Pero, ¿cómo es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. ¿Y dónde? Yo soy de Balsa Pintada. Todos también. ¿El taraz? ¿Cuál es tu color favorito? Mi programa de televisión favorito es el rojo de pasapalabras. ¿Qué es tu propio? Mi comida favorita es el pescado. Me gusta porque el pescado, pero el pescado es lo más me gusta. ¿Quién es alguien de por qué favorito? Hombre, claro, el padel. ¿Cómo padel? ¿Tienes también me indicó la forma más de poco? No, especialmente. Nada igual. No soy ni de Garza ni de Madrid. No, disculpa que no llevo un trabajo. ¿Cuál es tu mejor para ti? El pinche de castillo. ¿Y te gusta tu papel? Sí, claro que sí, me encanta. Raflesia arnoldi es una planta parásita del género Raflesia, que se encuentra en los bosques húmedos de Indonesia, sobre todo en el Sumatra y Borneo, y en la selva del sudeste asiático, y que desarrolla la flor más grande del mundo. Fue descubierta en Sumatra en 1818 por Thomas Stofford, Rafles y Hopes Arnold. ¿Qué te ha animado a ser tutora? Madre mía, pues cuando yo era pequeña, mis padres eran maestros los dos. Entonces en mi casa siempre, 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 yo estaba escuchando hablar cosas del colegio, de los niños, y entonces pues yo quería ser maestra, y cuando terminé bachillerato, solo quería ser maestra. Y entonces pues me saqué educación primaria, y con mi educación primaria, pues solo puedo ser tutora. ¿Y qué asignatura te gusta más? ¿Qué asignatura me gusta más? Lengües naturales. ¿Te has arrepentido de haberte hecho tutora? No. A veces los niños se portan regular, y me arrepiento un poco, pero no. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito... Hay un escritor que me encanta muchísimo, que es Ruiz Tapón, y todos los libros de Ruiz Tapón me gustan mucho, me gusta mucho Marina, La sombra del viento, El laberinto de los espíritus, me gustan todos, de Ruiz Tapón. ¿Y tu película favorita? Uy, mi película favorita... No lo sé, no tengo una película así favorita, que yo diga, ay, esta es mi película favorita, pero... Películas que me han gustado mucho, por ejemplo, Contratiempo, que es española, así de intriga, me ha gustado un montón. ¿Tienes hijos? No. ¿Y te gustaría tener? Esas preguntas... Esas preguntas no hay que hacerlas, no lo sé. ¿Qué deporte es tu favorito? Me gusta mucho correr, y... este año he empezado a practicar yoga aéreo, y me gusta mucho eso. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 10 de noviembre, me vas a felicitar. ¿Harías otra carrera? ¿Que se haría otra carrera de la universidad? No. ¿Y de qué equipo te gusta más? ¿El Madrid o el Baja? Pues no me gusta el fútbol, nunca lo he visto, y no estoy de ningún equipo. Así que... nada. Hola, señor Patri. Hola, Ceila. ¿Qué asignatura te gusta más? Pues cuando iba pequeña e iba al cole, me encantaban las naturales, y también me gustaban mucho las matemáticas. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues suelo salir, me gusta mucho ir a la montaña, y hacer rutillas, ir a la playa, salir con mi hija, estar todo el día ocupada haciendo cosillas. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta mucho la pasta, pero me encanta toda la comida. ¿Cuál es tu helado favorito? No me gustan mucho los helados, pero si me tengo que comer alguno, me lo como de trachatela. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 13 de noviembre, así que felicitándome a todo el mundo, que queda poquito. ¿Qué deporte te gusta más? Pues de pequeña practicaba gimnasia rítmica, así que me quedo con la gimnasia rítmica. Vale, gracias. Muchas gracias, Ceila, por pensar en mí. ¡Beto Chiste! Paco, Paco, me he dejado la llave y no puede abrir. Y dice Paco, ¿y no sabe inglés? Y dice, y no, ¿y qué más da? Y dice Paco, dicen que el inglés abre muchas puertas. Le dice una madre a su hijo, hijo, me veo gorda, fea y vieja. ¿Qué tengo, hijo? ¿Qué tengo? Y el hijo le responde, mamá, tienes toda la razón. 911, dígame, mi esposa estaba conciliando y se cayó. ¿Cuál es la emergencia? ¿Qué cantidad de sal le pongo a la razón para que se haga rico? ¿Cómo conviertes a un burro en burla? Pues lo metes a un cuarto y ya está que se ha burla. ¿A qué te dedicas? Soy modelo para fotos de gimnasio, pero si estás muy gordo. ya, es que yo soy el antes. ¿Cómo se dice? No entiendo en chino. Nintendo. ¿Qué le dijo una flor a la otra? Nos dejaron plantadas. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Soy Hugo de la clase de cuarto y voy a contaros un chiste. Espero que os guste. Bueno, pues había una familia y en esa familia decía una esposa. Bueno, pues a mi Luis le gusta que le llame bomboncito. bomboncito. Otra esposa. Eh, Marcos, ¿a ti cómo te gusta que te llame? Y dice Marcos, a mí me gusta que me llames para comer. Bueno, pues espero que os haya gustado. Adiós. ¡Peto, bolsilla! Tan bello es el sol, tan bella es la luna. Alguien como tú no lo cambiaría por ninguna. No lo dudes. Anímate y participa con nosotros en la Beto Radio. ¡Te esperamos!